porque no lo cuidó, lo que el recurso que en algún momento se le había entregado ese recurso era un recurso limitado, escuchen bien era un recurso que en algún momento se tenía que acabar dice la Biblia que el cielo y la tierra van a pasar y esto, todo lo que tengamos aquí en la tierra en algún momento se va a consumir la vida, los años, el dinero, la casa, el vehículo, el trabajo, incluso la salud misma en algún momento se va a acabar porque así es la vida, así es el recurso humano y aunque el cielo y la tierra pasen, la Biblia dice su palabra, esa no va a pasar, esa permanece para siempre y eso es la gloria de Dios, esa es nuestra idea cuando Dios repartió la tierra a su pueblo hay una parte que me encanta y es la parte de los levitas que fue lo que le dijo a los levitas a ustedes no van a tener una posesión sino yo seré su heredad yo voy a ser su heredad aunque no tengamos mayor posesión aunque no tengamos absolutamente nada el mejor y el mayor regalo de parte de Dios ya lo hemos recibido no solamente la salvación, el perdón de pecados sino que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y aunque todo nos falte la presencia de Dios jamás nos va a faltar aunque nos pueda faltar la vida, los recursos, los años, la salud misma y tantas cosas que hoy materialmente se pueden acabar y se pueden consumir la presencia de Dios no se acaba eso es ilimitado, eso no es limitado eso es algo que no tiene límites y eso permanece para siempre los años pueden pasar la vida puede pasar la salud misma puede pasar pero la presencia de Dios sigue siendo la misma Amén su poder sigue teniendo el mismo poder que el de antes está entendiendo lo que le estoy diciendo los recursos que muchas veces nosotros le podemos pedir a Dios que no son malos que se lo pidamos que no es malo que usted y yo le pidamos Señor dame trabajo por favor proveeme, dame vida, dame fuerza no está mal que se lo pida pero no que le ponga más valor a eso que a los recursos más importantes que Dios nos está ofreciendo en este momento hay un recurso y un valor mucho más grande una herencia que en algún momento a este joven le faltó en algún momento a este joven sintió el vacío la soledad sintió la ausencia del padre sintió la desprotección el cuidado, la ayuda y el auxilio que la casa del papá le proporcionaba porque el recurso se le acabó Dios le puede dar muchísimo te puede dar muchísimo dinero te puede dar muchísimo trabajo te puede dar muchísimos recursos porque esa es la parte que Dios nos quiere dar como algo secundario de las bendiciones de Dios Dios te puede bendecir pero tú puedes seguir caminando lejos de su voluntad la palabra de Dios dice que cuando él malgastó todo lo que tenía y se dio cuenta que todo aquel dinero en abundancia que se le había entregado todo aquel recurso lo había perdido y que nada de lo que había sucedido había valido la pena para estar pagando un precio tan alto y miserable la condición en la que él se encontraba en la que él se encontraba en ese momento el estilo de vida que llevaba la manera en que estaba viviendo dice la Biblia que cuando se dio cuenta que no tenía nada lo primero que hizo fue buscar y pedir ayuda con alguien porque muchas veces cuando nos damos cuenta que las cosas no nos están saliendo bien nadie queda nadie está ahí el único que permanece fiel ese se llama Dios amén él siempre va a estar contigo para cuidarte para sostenerte dígame a eso amén que no le dé pena alabar al Señor aquí en este lugar y al Padre gracias porque lo que tengo le tengo es gracias a ti y aunque todo el mundo me deje aunque todo el mundo me abandone tú no me vas a dejar Señor aquellos amigos que este joven tenía no estaban con él para ayudarlo para darle una palabra de aliento para poder levantarlo porque el único que queda después de todo siempre será Dios amén aún en la condición en la que tú puedas estar aún en la circunstancia en el momento en el que tú puedas estar envuelto en este momento a pesar de la condición en la que tú te encuentres Dios jamás te va a dejar porque su amor es así de profundo y así de grande entonces la bendición de Dios sus bendiciones no se miden por los recursos materiales que hoy tenemos eso solamente es una añadidura llegó a faltarle a él la protección la calidad del hogar el hogar la familia no se nos cuenta acerca de la mamá no se dice no se menciona nada pero se menciona que en la casa habían jornaleros habían criados para que eso haya porque era una gran casa al verse en su condición dice la Biblia que un ciudadano de aquella tierra le ofreció trabajo para apacentar serlos para cuidarlos después de tener tal vez recursos de tener empleados de tener criados a su disposición después de todo esto no tenía absolutamente nada y hoy te puedo decir en este momento nosotros no es que tengamos algo nosotros no tenemos absolutamente nada pero tenemos a alguien a quien acudir en este momento alguien que nunca nos ha abandonado alguien que siempre ha estado con nosotros la herencia más grande que podemos recibir no es lo que estamos recibiendo en este momento no es tu quincena no es tu semana no es tu mensualidad sino la protección que Dios está dando sobre ti la bendición su gracia que te acompaña día y noche así como el pueblo de Israel acompañaba una nube así como el pueblo de Israel lo protegía el Señor así mismo la presencia de Dios va contigo así mismo su gracia te acompaña su bendición seguirte seguirán todos los días de tu vida eso es lo que dice la palabra de Dios dice la Biblia el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra de lo omnipotente tu vida tu familia tu casa tu hogar tu estado tu salud tu condición estamos bajo la cobertura del padre y mientras estés bajo la cobertura del padre nada podrá tocar tu morada eso dice la palabra de Dios le faltó este recurso de protección ni teniendo todo el dinero del mundo él pudo haberse sentido como se sentía en la casa de su padre a pesar de que le dio mucho a pesar de que logró tanto en él había un vacío en su corazón porque su verdadera herencia no era el dinero escúcheme bien no era el recurso que se le había entregado la verdadera herencia es la protección y la cobertura del padre amén y muchos de nosotros hemos estado recibiendo las bendiciones de Dios pero hemos perdido la cobertura del padre hemos perdido la protección del padre porque aunque tú sigues siendo hijo de Dios y por eso es que el Señor te mantiene todavía con misericordia porque si por nuestras propias acciones recibiéramos un pago estoy seguro muchos de nosotros no estuviéramos acá la biblia dice que la paga del pecado es la misma muerte y no hay nada peor que haber sido desprotegido haber salido de la protección del padre dice la biblia que sin él nosotros nada podemos hacer cuanto más vas a estar esperando tal vez hoy lo decía la profecía entre afanes entre deleites entre preocupaciones estresado por querer ganar un poco más por lograr un poco más y te has empeñado tanto en ganar tanto en lograr y en esforzarte tanto pero has perdido algo tan importante la herencia del padre la protección el cuidado que su presencia pueda estar contigo eso no tiene ningún valor ni con todo el dinero del mundo podremos comprar la presencia de Dios eso simplemente podemos recibirlo el que se humilla dice la palabra ese alcanza misericordia y la misericordia de Dios está sobre ti en este momento has preferido los bienes que su protección has preferido riquezas y placeres que la bendición del padre no hay nada mejor no hay nada mejor dice la biblia herencia de Jehová son los hijos amén por lo tanto esa bendición que él tenía el estar en la casa de su padre el tener el cuidado la protección al salirse de la casa él estaba desprotegido al salirse de la casa él perdió la cobertura del papá él perdió el cuidado él perdió su protección su escudo cuando un bebé pequeño cuando un niño se siente en temor se siente en preocupación lo primero que hace es buscar al papá es buscar la protección porque ahí él se siente seguro ni todo el dinero del mundo le compró esa seguridad amén ni todo el dinero del mundo pudo satisfacer eso que sentía en su corazón había un vacío en su vida entendiendo que lejos de la casa de su padre no podía lograrlo él pensó en algún momento yo lo voy a hacer lo voy a lograr soy bueno tengo buenas ideas tengo buenos contactos mis amigos son buenos no me van a dejar pero cuando todo se acabó nadie quedó ahí el único que le abrió las puertas una vez más fue el padre lo abrazó sin importar su condición lo abrazó sin importar la manera en la que él estaba si estaba sucio si estaba sudoroso si se sentía mal no le importó el papá lo recibió una vez más porque así es el amor del padre amén así es el amor de nuestro padre amén y esa es la protección que el señor en este momento le está ofreciendo cuando digo protección no es que Dios sea tu guardaespaldas si no me refiero a que muchos de nosotros la palabra de Dios dice aunque un vallado aunque se levante contra ti guerra dice la Biblia que obar es mi pastor nada me faltará amén en lugares de delicados pastos amén me hará descansar amén aunque te bendiga tanto que te dé más trabajo no vas a tener descanso amén tú puedes tener mucho trabajo puedes tener mucho recurso pero no vas a tener descanso amén no vas a tener paz en tu corazón porque eso solo lo causa la presencia de Dios amén dice la palabra de Dios me dará descanso dice también eso va a confortar mi alma amén nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará amén esa palabra tiene que ser tu sustento en este momento aunque tal vez no haya tanto recurso pero está la presencia de Dios y si está la presencia de Dios nada te va a faltar nada te va a faltar el padre aunque no tenga que comer él prefiere sacarse el bocado de la boca y entregárselo al hijo para que el hijo pueda ser alimentado así es nuestro Dios no es que a nuestro Dios le falte algo sino que hace todo lo posible por cuidarte por bendecirte por ayudarte por protegerte aunque no haya mucho pero la presencia de Dios te dice nunca te va a faltar nada amén no sé si me está entendiendo esta mañana amén está comprendiendo el mensaje de esta mañana amén lo que Dios te quiere decir es que el recurso más importante no son todos los logros ni todos los bienes que tú puedes obtener dice la palabra de Dios a su amado dará el sueño de qué le sirve estar comiendo pan de dolores de qué le sirve levantarse tan temprano y trabajar tanto si en vano vela la guardia si el Señor no es el que la cuida amén si en vano es que tú trabajes si no es Él quien está en protección tuyo bajo el cuidado de Dios de qué nos sirve de qué nos sirve a nosotros esforzarnos tanto si estamos caminando sin la bendición y la protección de Dios de qué nos sirve a nosotros trabajar 15 16 horas y 14 días de la semana de qué te sirve a ti de qué te sirve esforzarte tanto si estás caminando lejos de la presencia de Dios este joven al ver su condición cuando estaba alimentando a unos cerdos cuidándolos en mi casa los borgaleros comen mejor que yo y yo estoy en esta condición y es lo que dice cuando Él se levanta Él dice me levantaré y le diré a mi Padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado a tu hijo aunque sea permíteme ser uno de tus jornaleros aunque sea permíteme estar en tu casa fíjense que lo que le está diciendo no es solamente de pedirle al Señor dame comida sino por favor permíteme estar en tu casa no me importa en qué condición pero quiero estar en tu casa no me importa si entro como un jornalero como un ayudante como un siervo o no me importa si tengo que hacer pero quiero estar en tu casa eso es anhelar la presencia de Dios es anhelar la cobertura del Padre sin importar la condición aunque nos toque estar hasta atrás pero Padre quiero aunque sea recibir un poco de tu presencia Padre aunque tal vez no me toque mucho pero lo que sea yo lo quiero recibir porque proviene de ti cuando tú disfrutas esto cuando tú lo anhelas cuando tú lo pides la Biblia dice que el corazón contrito y humillado él jamás lo va a despreciar Amén y hay algo que Dios quiere darte hay algo que Dios quiere mostrar hoy es un tiempo para que tú y yo regresemos a la cobertura del Padre y esta semana tú la inicies bajo la protección de Dios hoy este día domingo que se inicia la semana que podamos recibir y recargar las baterías y comenzar esta semana pero con la bendición y la protección de Dios con la presencia de Dios que el Señor te pueda acompañar que su gracia vaya contigo que su presencia te pueda visitar que dejes de sentirte condenado que dejes de sentirte juzgado señalado por los demás criticado pero que recuerdes que aunque cualquier cosa pueda estar pasando a tu alrededor pueden estar cayendo mil o diez mil a tu diestra pero la Biblia dice que a ti no van a llegar no porque eres bueno sino porque la gloria de Dios va contigo sino porque la presencia de Dios te acompaña no son tus talentos no son tus cualidades es Dios quien está abriendo brechas donde no lo hay la Biblia dice que va a ser donde no los hay va a abrir caminos donde no hay nada eso es lo que Dios te está diciendo porque si la presencia de Dios te acompaña la bendición de Dios dice la Biblia el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa de Jehová moraré por largos días eso se trata amén todos en su casa bajo su protección bajo su cuidado así que a donde tú vayas lo que te estés proponiendo esta semana lo que sea pero si la presencia de Dios va contigo las puertas se abrirán amén no importa si tal vez nos toca meternos como uno de los jornaleros como un servidor pero queremos de esa bendición queremos de esa protección la bendición del Padre finalizo esta mañana diciendo que a ti lo siguiente ¿cuántos de nosotros hemos estado caminando dentro de la iglesia pero fuera de los caminos de Dios? porque es muy diferente que estés dentro de una iglesia pero tú andes fuera de esos caminos que tengas la bendición como hijo de Dios pero no tengas la protección del Padre tú crees que tienes así como Dios le dijo a la última iglesia en el Apocalipsis tú crees ser rica pero eres una iglesia pobre tú crees ser espiritual pero realmente estás desnuda eso fue lo que le dijo Dios tú puedes pensar que estás bien pero realmente tu condición está mal tú crees que estás bien que estás disfrutando tú crees que todas las cosas te están saliendo bien pero estás caminando sin la presencia de Dios es tiempo que reconozcas dice la Biblia reconocelo en todos tus caminos en todas las cosas que tú hagas que la presencia de Dios pueda ir contigo amén quiero finalizar esta mañana no sin antes llegar a tu corazón a través de esta palabra no soy yo el que te quiere convencer de que hagas un cambio en la vida que tú tienes sino Dios que te está ofreciendo sus cuidados y que te dice que te ama y que lejos de él tú no puedes hacer nada que has estado caminando lejos de su camino que has andado lejos de su bendición lejos de su protección lejos de su cuidado pero tú no puedes continuar más así no puedes seguir en esa misma condición es tiempo de que hoy regreses a los pies de Cristo retornes a ese camino que trae bendición que trae descanso aunque te toque muchas veces agachar la mirada aunque te toque reconocer los errores verdad que eso cuesta mucho amén reconocer que uno ha fallado cuesta reconocer que de uno ha sido el error pero cuando este hijo regresó a su casa con la cara agachada la honra del padre en gratitud porque este muchacho había regresado fue mucho mayor sin importar cómo tú regreses al final no importa cómo tú regreses sino lo que importa es lo que produces en el padre lo que produjo este joven en el padre fue su aprobación su aceptación y la manera en que lo recibió de abrirle porque cualquiera esperaba que lo agarrara puros muchachos verdad esperaba que lo pintara en arroz y que lo castigara y que lo condenara pero fíjese que Dios no es así nosotros como seres humanos esperamos que a la gente que se ha apartado de Dios les vaya mal eso es lo que muchas veces la gente desea pero déjeme decir una cosa Dios en vez de recibir como tú te lo mereces o como nosotros lo merecemos que recibe de diferentes formas porque él es tu padre y te ama y hoy te está llamando una vez más para que tú te acerques a él para que vuelvas bajo su protección y que su gracia no te falte y que su bendición pueda estar contigo porque no levantas tus manos hoy esta mañana al cielo y le dices padre nuestro estás en el cielo gracias Señor gracias por tu palabra Jesús y con una acción de gratitud hoy puedas tú levantar tus manos y decirle Señor gracias Señor porque yo siempre he estado en casa y nunca me ha faltado nada siempre he estado aquí Señor y muchas veces he dejado de ver tus bendiciones tu protección Señor aleluya por aquellos que en algún momento han perdido su protección porque no te pones de pie esta mañana ponte de pie en un minuto nada más aquellos que han perdido su protección persiguiendo sueños persiguiendo afanes persiguiendo logros o querían alcanzar otras cosas porque no le dices adiós Dios es tiempo una vez más de regresar a casa es tiempo de retornar es tiempo de volver a regresar es tiempo de volver a empezar es tiempo de retomar lo que he perdido de dejar de hacer todo aquello Señor que me aleja de tu presencia Padre hoy una vez más dígale Señor hoy vuelvo a ti hoy vuelvo a tu presencia hoy vuelvo a tu protección hoy vuelvo a tus cuidados Padre hoy vengo a recibir una vez más de ti Señor esperando recibir Señor aunque tal vez me toque regresar con la cara agachada aunque tal vez me toque Señor regresar reconociendo que yo he sido el del error regresar Señor diciendo aunque tal vez ya no reciba lo que antes tenía pero Padre permíteme estar en tu casa una vez más permíteme Señor regresar ante tu presencia recibir de tu fuerza y de tu fortaleza aunque me pueda faltar todo pero tu presencia jamás dile al Señor esta mañana aunque me falte todo pero tu presencia jamás Aleluya Señor Padre aunque me falten tantas cosas pero tu presencia jamás Aleluya yo quiero que tú andes conmigo Padre aunque nadie esté a mi alrededor pero tu presencia que pueda estar con nosotros gracias Señor solo te pedimos misericordia Padre solo te pedimos que una vez más tú lo puedas hacer Señor gracias Señor y esta mañana yo quiero preguntar si hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús alguien que nunca lo ha hecho y hoy desea hacerlo va a levantar su mano en alto y hoy pueda decirle Señor aquí estoy hoy pueda decirle al Señor aquí está mi vida Jesús te entrego mi corazón o si hay alguien que quiera reconciliarse que levante su mano en alto yo pueda orar por usted por última vez pregunto si hay alguien que quiera aceptar a Jesús como su Salvador que levante su mano en alto oye esta mañana o si desea reconciliarse si no hay nadie todos juntos cerramos nuestros ojos y hacemos esta oración Padre nuestro gracias Aleluya permitirnos una vez más el estar en este lugar para alabarte cerca de tu presencia y recibir de ti de tu gracia de tu misericordia y de tu protección Padre ahora te pido Señor todos aquellos que estén en este lugar con necesidad de ti con sus manos en alto Padre que tu bendición que tu gracia que tu presencia pueda estar con ellos Señor que esta semana sea una semana de bendición Padre que esta semana pueda ser una semana de respuestas pueda Señor ser una semana de milagros lo que hemos estado pidiendo lo que hemos estado clamando Señor por semanas por días por años Señor que esta semana en el nombre de Jesús podamos ver tu mano Señor acompáñanos quédate con nosotros que tu presencia pueda estar sobre nosotros oh Dios te lo pedimos oh Padre ahora te rogamos que nos guardes que nos lleves con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares que amamos Dios y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Señor y Amén y la iglesia de restauración dice Amén que el Señor es bendiga hermanos Amén y Amén